La senadora de Morena por Quintana Roo, Maribel Villegas, asistió a la presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027, realizada por la gobernadora Mara Lezama, con el que definirán las directrices del Estado durante la presente gestión. En primera fila, la senadora morenista escuchó el mensaje de la gobernadora sobre el contenido del documento aprobado por la primera sesión ordinaria de la COPLADE, que resume la estrategia de la actual administración estatal para el desarrollo de la entidad. Al respecto, la senadora, como representante del Poder Legislativo Federal, indicó que es importante que toda la estrategia de dirección del Estado debe integrarse con base a las necesidades de los habitantes, quienes claman desde hace muchas administraciones un cambio verdadero en el sistema gubernamental. Más que importante, creo indispensable que el Plan Estatal de Desarrollo de Quintana Roo se construya con base en las necesidades de la gente, como lo ha hecho nuestro presidente López Obrador en el Proyecto de Nación para la Cuarta Transformación de México, aseguró. Quintana Roo es un Estado generoso para todos los que vivimos en él, sin embargo, hay que reconocer que atraviesa momentos difíciles, pero que lo más importante es construir una estrategia de desarrollo integral que incluya a todos los sectores de la sociedad, pero principalmente a los sectores vulnerables, que son la principal razón del gobierno federal, manifestó Maribel Villegas. Para Notivisión, Leonardo Hernández.